Hola, bienvenidos al ciclo de entrevistas sobre el método, el rigor, la disciplina necesaria para que brille el talento. Hoy nos va a acompañar Martín Caparrós. No necesita demasiada presentación, escritor multipremiado, polifacético, y voy a aprovechar su último libro, que es este, para precisamente leer la solapa que yo definiría, probablemente Martín, no sé si utilizaría ese mismo adjetivo, yo definiría como deliciosa y que yo sospecho que él escribió. Lo presenta muy bien y dice, Martín Caparrós se licenció en Historia en París, vivió en Madrid, Nueva York y Barcelona. Hizo periodismo en gráfica, radio y televisión. Dirigió revistas de libros y revistas de cocina. Tradujo a Voltaire, a Shakespeare y a Quevedo. Recibió la beca a Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de Novela, los premios Tiziano y Tarsani y Miguel de Libes de Ensayo, los premios Rey de España y Morskabot de Periodismo. Plantú Limonero tiene un hijo y ha publicado unos 30 libros en unos 30 países. Hoy con nosotros, Martín Caparrós. Martín, un verdadero placer que estés acá. Al contrario, gracias a vos. Recién leía La Solapa y le planteaba que era deliciosa. ¿La escribiste vos? Sí, la escribí yo. No debería decirlo porque la convención supone que estas cosas las escribe un editor, digamos. Y de hecho cuando la escribí me daba ese pudor de decir, bueno, está demasiado en contra de esa convención. Se va a notar que está escrita seguramente por mí. Es que se nota la buena pluma. ¿La escribiste a mano, en computadora? ¿La corregiste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? No. Hace mucho que no escribo a mano salvo para tomar mis notas en mi libretita. O sea, escribo casi todo en computadora. Y además para mí es una especie de placer porque no... Tuve que aprender a escribir con todos los dedos para desprestigiar mi posición como periodista. Yo por lo menos cuando yo empecé a escribir, a ser periodista, un buen periodista no podía escribir con todos los dedos. Con todos los dedos era cosa de dactilógrafa, se decía entonces, o de Academia Pittman o así. Pero en un momento, por una cierta circunstancia, tuve que aprender a escribir con todos los dedos para un trabajo que hice en Francia hace muchos años. Y poco a poco me empecé a acostumbrar. Y ahora no tengo la sensación de que hago nada. Quiero decir, como si los pensamientos pasaran sin interrupción, de la cabeza a la pantalla. Y es muy sereno. No sé cómo decirlo. O sea, las palabras se forman acá y aparecen allá. Y no hay como una intermediación física. Entonces, la computadora, en ese sentido, me resulta muy cómoda. Pero esa misma intermediación, ¿a veces no serviría como un primer proceso de edición de lo que uno vuelca en un apunte a lo que uno empieza a traducir en una computadora? Sin duda, serviría. Tanto así que, bueno, yo tengo una libretita donde anoto cosas. Son siempre la misma libreta. Me dejamos la skin negra rayada. Voy anotando, voy tachando lo que transcribo al documento de la computadora. Y dejé de hacerlo mucho. Al principio, todo lo que hacía cuando hacía una crónica, todo lo anotaba en una libreta, en libretas. Y me empecé a preocupar porque la gente me miraba muy raro. Yo creo que cuento en algún lugar en una calle de Bombay que se juntaron 20 personas alrededor de mí porque yo estaba sentado en el cordón de la vereda anotando una cosa. Y la gente me miraba porque yo estaba escribiendo. La rareza de escribir a mano. La rareza de escribir a mano. Y descubrí que esto que durante siglos fue la definición del loco, hablar solo por la calle, había pasado a ser muy normal. Porque todo el mundo andaba hablando solo por la calle con sus teléfonos y cosas. Entonces grabar era algo que no llamaba la atención y pasé a grabar y tal. Pero en medio de todo eso hay una cosa que yo sé, que es que cuando se me ocurre alguna frase, yo en general no tomo notas, sino que redacto en la cabeza, digamos, cuando estoy en un lugar trabajando. Y cuando se me ocurre una frase, si la puedo anotar enseguida o grabar enseguida, bueno, bien. Pero si no puedo y tengo que repetirla porque quiero recordarla, no quiero perderla, empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y entonces siempre me digo, bueno, ¿qué? Lo que tendría que hacer es no anotar enseguida, no grabar enseguida, repetirla, tenerla cinco minutos en la cabeza antes de volcarla. Si fuera muy riguroso lo haría. Te invito a usar este libro, el último, Todo por la Patria. Como disparador. ¿Cómo es el trabajo detrás de este libro? Hubo, me imagino, una preproducción. Es decir, la recopilación de material. Hubo un trabajo de escritura y un trabajo de, luego, de edición. Vamos por la pre. Y voy a tomar acá, hay un punto específico que a mí me interesa, que es cuando están los protagonistas, no voy a contar mucho, es un muy buen libro, que además recién arranca, porque está claro que esto arranca, en el cual él le dice a ella que la quiere invitar a tomar una Coca-Cola. Y ella le dice, básicamente, ¿qué es eso de la Coca-Cola? Y le responde él, nada, esa bebida que están tratando de traer unos americanos. ¿No viste que pusieron esos carritos para vender a la salida de los talleres? Que si les compras un sándwich de paleta y queso por 10 guitas, te regalan una botellita de su cosa. Yo por 10 guitas, pibe. Acá hay todo un trabajo interno de saber cuánto valía la Coca-Cola, que recién se estaba introduciendo en el mercado, cuáles eran los trucos de marketing que estaban utilizando, y hasta dónde ubicaban esos carritos. Ahí hay un trabajo. ¿Cómo es? Sí, lo que pasa es que en este caso, en otros casos sigue el orden que vos cuidadosamente estableciste. En este caso no, porque en realidad a mí se me ocurrió escribir esta novela a partir de algo muy azaroso, que es que vi la noticia con la cual empieza la novela, que es el hecho de que Bernabé Ferreira, que era el jugador más conocido y más caro del año 33, cuando esto empieza, había desaparecido. Y salía a los diarios, ¿dónde está la fiera? ¿Se fue? ¿Qué sé yo? Leí esa noticia. A ver, leí también la continuación. ¿Por qué había desaparecido? Quería más plata, quería que River le diera un dinero extra, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se me ocurrió empezar con la novela. Y empecé, y la empecé a contar a ver a dónde iba. Yo suelo decir que esta novela la escribí como quien lee, quiero decir, en el sentido de ir viendo qué pasa con una historia, ¿viste? Y por eso me la pasé muy bien haciéndola. Pero efectivamente, como la situé en el año 33, había una cantidad de cosas que por mí mismo no tenía ni idea, pero fui leyendo sobre la época mientras escribía el libro. Muchas veces es como vos decís, primero me armo toda una especie de infraestructura de datos, hechos, curiosidades, y empiezo a escribir después. ¿Así fue más en La Voluntad? La Voluntad, no. La Voluntad fue un trabajo de años, de entrevistas, sobre todo de entrevistas con gente y de compilación de material. La Voluntad, por un lado, está basada en las historias de 15 o 20 personas, que a su vez están redactadas, o sea, no es que sea la voces de cada uno de ellos, sino un estilo, digamos, homogéneo que va contando todas sus historias. Entonces hubo primero que hacer larguísimas entrevistas, muchas entrevistas con cada uno de ellos, momentos además a veces muy emotivos, gente que contaba cosas que no había contado nunca y que, bueno, se conmovía con eso. Y por otro lado, un trabajo de documentación, de buscar todo material de prensa y demás de los años 60 y 70, cosa que con Eduardo Anguita, con quien trabajamos en esto, en algún momento tratamos de derivar, de conseguir gente que lo hiciera, y nos dimos cuenta de que en realidad eso es muy difícil, porque es uno el que sabe qué está buscando, lamentablemente. La tercerización en este oficio funciona poco, funciona muy poco. En este libro, volvamos, ¿volcaste una primera narración en un documento y cerraste o vas escribiendo y corrigiendo en simultáneo? No, mirá, en un libro como este en realidad el mecanismo es que yo escribo, en general me pongo como un umbral de palabras por día para estar así tranquilo. Como Hemingway, que se medía la métrica, se medía cuánto escribía todos los días. Sí, yo hago eso. En realidad yo escribo para poder estar tranquilo a las 7, 8 de la tarde, digamos. Me pone de mucho mejor humor cuando termino el día, si escribí durante el día, esa es la razón básica. Y entonces yo me digo, bueno, 500 palabras me permite, qué sé yo, mirar una película o salir a comer de buen humor. Por mil, está muy bien. Entonces estoy ahí, entre 500 y mil, a veces me paso un poco. Pero entonces lo que hago es que termino, escribo esas 500, esas mil, las miro, las corrijo un poco y demás. Y las dejo siguiendo el consejo de no sé bien quién, pero un gran consejo, en un punto en el que en principio sepa cómo voy a seguir. Es más, a veces me refreno de seguir, cuando sé que tengo que escribir, para tener un punto, para empezar al día siguiente, porque empezar siempre es lo más difícil. Entonces al día siguiente relego todo lo que escribí el día anterior, lo corrijo, ahí sí, y a partir de ahí ya sigo adelante. Hacés una primera revisión del material temprano por la mañana de lo que escribiste el día anterior. Eso te sirve, me imagino, por un lado, para ponerte otra vez en clima, empezar a pulirlo y seguir. Exactamente, no es temprano por la mañana porque en general hago todo esto a la tarde. Eso, a ver, contame cómo es. Porque, por ejemplo, Vargas Llosa escribe por la mañana, almuerza, camina y a la tarde corrige. ¿Cómo es tu caso? No, yo en general a la mañana escribo prensa o cosas que tenga así como pendientes. Tengo un par de columnas, una por semana, tengo dos columnas para El País, dos columnas para el New York Times, que tengo que hacer, entonces hago eso o hago alguna otra cosa, o leo, o nada, o paseo, o lo que sea. Y después de comer, eso de las dos o tres de la tarde, ahí me siento las tres horas o cuatro horas diarias de escribir. La verdad que cada vez más estoy tratando, estoy pensando en cambiar y hacerlo a la mañana, porque debo confesar que la única razón por la cual lo hago a la tarde es para fumar. Me gusta mucho fumar escribiendo. He ido dejando de fumar progresivamente, pero todavía a la tarde cuando me siento, prendo una pipa de agua, una chilla, que no trago el humo, que no es grave, pero está ahí. ¿Te incomoda escribir en otro lugar que no sea tu escritorio con tu computadora, tu silla, junto a tu ventana? Durante años no lo sabía hacer. El problema es que yo ahora me paso más de la mitad del tiempo viajando, entonces si no pudiera escribir en otro lado, no escribiría, o escribiría infinitamente menos. Así que aprendí a escribir en cualquier lado. Esto que te digo, esta descripción, es como el formato básico, pero escrito últimamente en trenes, en aviones, en bares, en cualquier lado. ¿En una computadora común y corriente? En la computadora, sí. Llego a todas partes. ¿Que no tiene ninguna particularidad? Bueno, es la mía. No, digo es la mía porque yo digo, a veces me preguntan con esto de que viajo mucho, yo tengo la sensación de que mi hogar es este. Que si yo abro esto, veo la pantalla y digo, ya estoy en casa. Curiosidad entre paréntesis. ¿Qué es esa foto de la pantalla? No, es una foto que voy cambiando. Yo hago fotos, me gusta, soy malo, pero en fin, empeñoso. Esta es una foto en, ay, mira, en Bangladesh. Una foto que hice en Bangladesh hace unos años en una cocina de una especie de conventillo bengalí. ¿Utilizás, y esto lo tenía marcado, utilizás la música o la fotografía o dibujar como elementos para fortalecer tu narración? Por ejemplo, ves algo que te interesa, sabes que tenés poco tiempo, tomás una foto y después la utilizás. No, no, y me río porque yo hago fotos en general cuando estoy trabajando porque me gusta hacer fotos y porque a veces me las publicaban. Yo solía decir que para mí escribir una crónica era el precio que tenía que pagar para que me publicaran tres o cuatro fotos. No, es verdad. Ahora se hizo más caro porque antes de que publicaran anagrama a veces consigo que me publicaran una foto en la tapa del libro. O sea que tengo que escribir todo un libro para que me publiquen una foto. El ratio está siendo netamente desfavorable. Sí, pero no, pero es que descubrí hace poco, dos, tres años, como un bobo, que había gente que hacía eso, que cuando tenía que describir un lugar o una situación, le hacía una foto y después la trabajaba en su casa a partir de la foto. Y yo me sentí como casi estafado. Digo, pero no, hermano, tenés que estar ahí, tenés que contarlo. ¿No utilizás, por ejemplo, Instagram para...? No, 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 es una reacción idiota de mi parte, pero no, no lo hago, no. ¿Cómo elegís los nombres de los personajes para que sean...? No sé, en este caso, por ejemplo, en Todo por la Patria, el protagonista se llama Rivarola, el pibe Rivarola. Me sonó, me gustó, no sé de dónde lo saqué, pero me gustó mucho. Busqué, ¿eh? Busqué quién era la familia Rivarola, si existía. Parece que eran turineses que llegaron a medio del siglo XIX. No me importó demasiado, funcionó. El de la protagonista femenina, que es Glazer, Raquel Glazer, ya sí tiene más que ver con una trama y un dato, porque ella supuestamente, y sirve en la novela, es un personaje de ficción, pero es la sobrina de un personaje real que se llamaba Manuel Glazer, que era un editor que en los años 20 editó a la mayoría, a Borges, a Saravini, a González Tuñón, no me acuerdo, pero dictó buena parte de ellos. Entonces, como yo quería que fuera la sobrina de don Manuel Glazer, bueno, ahí ya estaba pintada. Y, no sé, van apareciendo, ¿no? Y es importante, ¿no?, cómo se llama un personaje, pero es difícil, a mí, yo no sé por qué. Cuando completás el primer texto y ya, como vos decís, pulís al principio de cada tarde lo que has escrito la tarde anterior. O sea que ya tenés una primera edición. Sí. Seguís avanzando, terminaste y volvés atrás, ¿lo relees entero y empezás a escribir un segundo texto? O, por ejemplo, ¿lo imprimís y lo empezás a tachar? ¿O qué? No, lo releo entero en la computadora. Es un lío la palabra, porque es de las palabras que están más diversificadas en el castellano. Bueno, yo vivo en España, donde le dicen ordenador, voy mucho a Colombia, donde dicen un computador. Nosotros decimos una computadora. Tenés el portátil, tenés. Sí. Vuelvo a leerlo en la computadora, corrijo ahí. Siempre me tienta la idea de imprimir y corregir en el papel, pero nunca lo hago, porque al final creo que uno puede corregir mucho menos que si está directamente en la pantalla, y puede reescribir y demás. Y ese es un proceso que a veces puede darse varias veces. Quiero decir, repasar todo, corregir todo y demás. Con una novela, por supuesto, es más laborioso, pero te confieso que con los textos cortos, por ejemplo, con una columna, cuando no son de actualidad, de extrema, las columnas que escribo por el país, que en general las tengo que entregar diez días antes y que no son nada de actualidad, trato de terminarlas tres días antes del día en que tengo que entregarlas, y después muchas veces las corrijo una o dos veces por día durante los tres días que me quedan. Una vez a la mañana, otra vez a la tarde, en total son 600 palabras, es muy chiquitita. Y es curioso porque aunque varias veces, dos o tres veces en ese proceso, llego a la sensación de que ya está, de que está pulidísima, cuando la vuelvo a leer siempre hay media palabra que se puede cambiar, una coma que quizás podría estar en otro lado. Es aterrador, pero todo texto es como infinitamente perfectible. Bueno, en ese punto, ¿podrás explicarle a la que nos están viendo ahora qué es la musicalidad de un texto? Sí, creo que se podría. Yo tengo, supongo que para distintos oídos hay distintas músicas, la mía no es la más maravillosa, ni me llevo en mis oídos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los idiomas, cada idioma, no, no creo, cada idioma tiene una serie de medidas, digamos, métricas de sus versos, que son las que en ese idioma suenan melodiosas. En el castellano, en general, las dos métricas más habituales son el octosílabo, que es un verso de ocho sílabas en los romances populares, en Martín Fierro, aquí me pongo a cantar, son ocho, al compás de la vihuela, etcétera, etcétera, son ocho sílabas. Y en cambio, en el castellano más rimbombante y pretencioso, el endecasílabo, que es la medida, 11 sílabas, es la medida del soneto y demás. Uno, por supuesto, en general cuando habla no está midiendo sílabas, pero está acostumbrado a que eso le suena melodioso, el octosílabo, el endecasílabo, a veces otras medidas intermedias. Y entonces, cuando se escribe prosa, aunque uno no lo reconozca inmediatamente, también se juega con esas medidas. Y yo, bueno, yo lo hago muy explícitamente, muchas veces cambio una palabra porque me parece que tiene una sílaba de más, digamos, o una sílaba de más. De hecho, vos contás que hay momentos en los cuales cuando tenés algo que te hace ruido, empezás a contar con los deditos. Así. ¿Qué sílabas hay que contar de las palabras? Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta una coma, por ejemplo? No, se arma, a ver si te puedo, qué sé yo, tendría que abrir algo al azar. No, esto no estaba pensado. Ah, lo puedo hacer acá, claro. Acá es, sí. Una boludez, pero empieza un párrafo, ¿no? A las dos de la tarde, a las dos de la tarde, son siete sílabas. Los patios y las calles son otras siete. Catorce sílabas se llama alejandrino, es el gran verso castellano que son dos hemistiquios, se dice dos mitades de siete sílabas cada una que juntas dan catorce. Si vos en vez de eso le pones una menos a dos, qué sé yo, a las cinco de la tarde, ya pasás otra, ya, ¿entendés? Si vos decís a las dos de la tarde, suena de una manera. Decime que te sale eso de manera natural o te pasaste... No, en general sale de manera natural porque uno tiene la música en la cabeza. Hay gente que tiene talento y que puede... Pero cuando se me ocurre una frase, se me ocurre dentro de esta cadencia. Por eso, como decías recién, cuando no me suena, digo... Hay algo acá. Acá hay algo que no sé qué y ahí sí es donde miro, si no, sale, fluye. ¿Cuánto de tu primer texto, si vos pudieras grabar, digamos, borrador uno, bien, listo, lo completé, empecemos de nuevo y empezás a editarlo, borrador dos, X borradores, ¿cuánto del borrador final, que hay un momento en el cual lo sacarrás a tu editor y decís, sacámelo porque voy a seguir hasta el infinito, ¿cuánto de ese último borrador condice con el primero? No sé si hay una constante ahí, depende mucho del libro o del texto. Hay algunos que se parecen mucho y otros que no se parecen nada. El caso más dramático, por ejemplo, que recuerdo, es una novela que yo publiqué por primera vez en el 99 y que volví a publicar el año pasado, que se llama La Historia, que es una novela que me importa mucho, es como lo que más me importa haber escrito. Y lo que yo quería era que tuviera un castellano que le sonara extranjero a cualquier hispanoparlante, de cualquier lado, que no sonara raro a todos, digamos. O sea, que esto es un trabajo. Fue mucho trabajo y durante mucho tiempo no lo terminaba de encontrar. Entonces llevaba escritas como 400 páginas cuando lo encontré. Entonces tuve que reescribir las 400 páginas, digamos, empezamos de nuevo. O sea, una suerte de castellano neutro, barra, inventado por vos, barra... No, no, al contrario, no es neutro, es lo menos neutro posible, que te podés imaginar, es raro, es neutro... Roto, un castellano roto, me imagino. Algo así, algo así, yo no sé cómo decirte. ¿Hay algún tramo del proceso de la escritura que te agrade más? O por el contrario, que digas, Dios mío, ahora me toca... No, no, me gusta, me gusta. En general me gusta todo, salvo cuando, por supuesto, esas veces en que estás trabado, que no te sale, que no sé yo, pero si no, es como la situación más placentera que conozco estar escribiendo. Pero es cierto que cuando tengo un libro, un artículo, ya redondeados, ese trabajo final de filigrana, de ponerle los detallitos, de hacerlo brillar un poquito, es muy placentero, porque ya no es trabajo, el trabajo ya está hecho, ya sabés que está ahí, ya existe. Bueno, ahora lo vamos a pulir un poquito. ¿Escuchás música? Escucho cuando escribo y no cuando corrijo. Cuando corrijo no puedo porque me interfiere con la música del texto. Y por el contrario, el escuchar mientras que estás escribiendo, ¿esa música no condiciona? Sí, pero me parece bien. Trato de encontrar músicas que tengan que ver, qué sé yo, yo cuando escribía esto, escuché mucho tango, pero tango instrumental, para que no se me esclaran las palabras, digamos. O sea, que utilizás la música. Mucho de arién. Hay un momento en el cual, en este, en la crónica, varias veces vos saludís a cuatro autores que te sirven muchas veces para encontrar tu tono y colocarte en el lugar que vos querés colocarte, que son Tomás Eloy Martínez, Truman Capote, Rodolfo Walsh, Manuel Vicente. Lo mismo hacés con la música. ¿Buscás música que te ayude a...? Menos explícitamente, pero es más bien como entrar en un clima, digamos, más que un tono, una cadencia, es un clima. Este, qué sé yo, te digo, esto me parecía que esos tangos de época ayudaban, o la novela anterior, Hecho Berría, que es de 1830, 1840, escuchaba piano romántico tipo Chopin, o cosas por el estilo. Digo, cosas como de la época para, no sé, quizás seguramente si hubiera escuchado alguna otra cosa también funcionaba, pero me da la sensación de que, bueno, de que así entro en el espacio de esa ficción. Últimas dos. La primera. ¿Cuándo decís basta? No me vengas con la trampa cuando el editor me dice, entregame eso, Martín, que te voy a matar. No, no, nunca me pasa, nunca me pasa porque yo, una de mis supersticiones es que nunca ni ofrezco ni vendo un libro antes de haberlo escrito. Con lo cual no tenés al editor persiguiéndote. No, no quiero, como dicen por ahí, vender la piel del oso antes de haberlo cazado, porque la única vez que lo hice no escribí ese libro. Así que ya me curé de espanto hace muchos años. Nunca más. No, no, ¿sabés qué? En general, bueno, por supuesto, uno ve cuando le parece razonablemente terminado un libro, pero aún así puede seguir adelante y podría seguir, como decía hace rato, infinitamente. Yo ya lo dejo en general cuando el siguiente ya está muy presente, cuando ya tengo muchas ganas de escribir ese que voy pensando en los últimos meses y con el que quiero meterme, ya digo, bueno, basta, ya fue y me meto con el otro. Mirá, me hiciste surgir otra pregunta que no era la que tenía prevista para el final, que iba a decir, vamos a meterle igual, así que no hay problema. ¿Y alguna vez te pasó de releer tu libro, suponte, que fueras a escribir la segunda parte de este? Uy, ¿cómo era esto? Es decir, uy, acá hubiera puesto otro, uy, ¿para qué escribí esto? Sí, yo no releo, no releo a menos que sea indispensable. A veces lo tengo que hacer porque hay que reeditar algo y hay que ver, qué sé yo, cómo está la copia y eso, y lo leo, pero en general no, no, no. No, las posibilidades ante la relectura son todas malas, quiero decir, o te encontrás con que hiciste algo que te parece un desastre, que por qué, cómo hice esto, qué sé yo, o peor, te encontrás con que hiciste algo que decís, ah, qué bueno lo que hice y es horrible, digo, quedaste en esta situación fatua, ¿viste? No, no, ninguna de las dos sirve. Y la última, ¿por qué escribís? La primera vez que me lo preguntaron, dije, qué suerte, que ya me lo preguntaron, fue hace muchísimos años, y dije porque nunca aprendí a tocar el saxo tenor como me hubiera gustado. Y es verdad, traté de tocar el saxo tenor y soy muy malo, pero ya pasó el tiempo, ya me olvidé del saxo tenor y escribí porque es lo que más me alegra, porque es lo que más me hace sentir, iba a decir vivo, pero parezco una starlete de cuarta, no sé, porque es lo que sé hacer, porque es mi forma de mirar el mundo, yo veo el mundo hecho de palabras, hay gente que tiene el privilegio de verlo hecho de colores, de sonidos, de movimientos, yo lo veo hecho de palabras y eso es lo que me queda. Muchísimas gracias Martín, un verdadero placer. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, estuvo una cosa muy fuera de... De lo habitual.